El Departamento de Arauca tiene 300 mil habitantes y de los cuales hay una población migrante de 77 mil personas que están allí ya instaladas. Nosotros llevamos más de 100 homicidios, 100 personas asesinadas, 12 líderes sociales, quienes luchan por la paz, quienes lideran estos procesos, son asesinados abiertamente. Y ustedes vieron ayer las imágenes de cómo asaltaban a un puesto de una guarnición militar, de cómo se asesinaron a dos soldados. Y ustedes están viendo cómo la infraestructura petrolera está habiendo afectada en más de 10 atentados en lo que ha transcurrido en menos de 15 días. Y para nadie un secreto que hay una complicidad por parte del gobierno venezolano con los grupos armados al margen de la ley. Y es cruzar un río nada más para cometer fechorías en Colombia y pasarse para allá. Y ustedes lo saben muy bien. Y ni se diga de las desapariciones forzadas que muchas de las familias no pueden denunciar por el temor a tener las represalias contra ellos. En menos de 15 días, un puesto de la Policía Nacional, un CAI, fue atacado en pleno centro de la ciudad capital del departamento. Y en un municipio fue también asaltado otro puesto de la Policía Nacional. Esto se está desbordando y se está saliendo de las manos. Realmente aquí hay una actividad delincuencial organizada para tratar con personas, para traficar armas, para traficar drogas. Pues también hay el tráfico de dólares. Hay una serie de cosas que vienen ocurriendo y que tal vez y seguramente no nos hemos detenido. ¡Gracias!